El alcalde Carlos Valenzuela anunció pago de aguinaldo para todos aquellos trabajadores de esta casa edilicia, incluso para contratados a honorario, contrata y PMU. Es un premio, la verdad que estoy feliz por cómo nos ha ido, y esa felicidad la quiero compartir con toda la gente que trabaja en la municipalidad. Y me parece tremendamente injusto, si se quiere, de mucha justicia, que todos obtengan su aguinaldo. Es triste darse cuenta de que por ley y por las condiciones de trabajo de muchas personas tienen asignado por derecho propio esta asignación, este dinero que viene muy bien para estas fiestas parias. Y si son aguinaldos a fiestas parias, y hay una agrupación que se llama Todos Somos Chilenos, Todos Somos Chilenos, por lo tanto el aguinaldo no puede ser para unos pocos, es lo que yo pienso. Entonces comencé un estudio desde hace bastante tiempo, no es que se me haya ocurrido ahora, ni mucho menos, sino que la municipalidad viene bien, la municipalidad está robusta, está con toda su arca muy bien posesionada, tenemos recursos, y lo que ya definitivamente me dijo ya, voy por buen camino, fue el último informe que recibimos en el Consejo Municipal. Y al conversar con finanzas comenzamos a hacer un estudio, y si se puede entregarle este aguinaldo, tal como lo establece el gobierno, con cerca de 40.000 pesos para aquellos que ganan más de 500.000 pesos, y aquellos que ganan menos de 500.000 pesos, que es la gran mayoría, entregarle un bono de 50.000 pesos. Eso es un aguinaldo de 50.000 pesos, eso es lo que hemos decidido para todos. No quiero que nadie sea excluido, quiero que todos obtengan su aguinaldo, y me quise anticipar porque no quiero que me vengan a pedir alguno, que para algunos sí, que para otros no, no, para todos. Y ese es el mensaje, en agradecimiento de este alcalde a la labor, y espero que me lo retribuyan y me lo agradezcan, no viniendo a decirme gracias, sino que atendiendo bien a la gente, que nosotros aquí somos todos servidores públicos y estamos para atender a la gente. Y mientras mejor atendemos a la gente, más contentos de estar el alcalde, y mejor vamos a funcionar. Así que esa es la finalidad, por eso nació, y estoy feliz de poderlo concretar. Alcalde, cambiando la mirada entonces, no es gasto, es una inversión. Es una inversión, es una inversión. Yo el día miércoles, el martes por la tarde, tuve un encuentro con funcionarios municipales, que me dieron las gracias porque me dicen que es primera vez que llega un alcalde que se preocupa de la capacitación. Y estaban tan felices por la capacitación, que para mí me parecía algo súper normal, que decidieron hacerme un reconocimiento, me hicieron una invitación, acepté ir, fui, conversé con ellos, participé con ellos, y aprendí también mucho con ellos. Por lo tanto, yo no estoy gastando la plata, estoy invirtiendo los recursos, y gracias a Dios nos ha ido muy bien. La ciudad poco a poco se va viendo más normal, estamos con la instalación de semáforos en la ciudad, la gente se va acostumbrando a ver cada día más logros, se va acostumbrando a ver cada día más construcción, la misma empresa privada ya está confiando más, ya están construyendo hoteles, están construyendo cabañas, están construyendo restaurantes, por lo tanto están confiando en lo que estamos haciendo. Y en estas fiestas patrias vamos a recibir mucha gente, y lo propio va a ocurrir en el verano 2013-2014. Por lo mismo, estoy feliz, como nos ha ido como municipalidad, y estamos todos con el pecho inflado, porque ahora estamos en televisión, estamos en todos los programas, porque somos campeones mundiales de boxeo. Así que, ¿qué más puedo pedir? Y por eso quiero compartir esta felicidad con todas las personas, y no quiero que nadie de los funcionarios municipales se vaya para su casa sin recibir su aguinaldo, y puedan disfrutar de un buen asado de familia. Bueno, de mi parte, feliz de la vida, porque yo creo que todas las familias lo necesitan. Ayer yo me informé, justamente estaba con él cuando él me comentó, así que feliz, porque es un pesito más para las familias que lo necesitan. Estamos hablando de todos los que trabajan, de la que barren la calle, hasta los que están trabajando en la oficina, así que feliz. Es un regalo que nos está llegando. Me parece súper bien, porque a todos nos hace falta un par de boquitas más durante este 18 de septiembre. Muy bueno, porque así podemos ir a la ramada y pasarlo un rato bien en familia. ¿Le sorprendió la noticia? Sí, muy bien. ¿De buena manera? Sí, muy buena manera. Para todos los que trabajamos en Haceo y Ornato, igual, pues lo necesitamos. Los motiva a trabajar más y a seguir adelante con la municipalidad.